Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo del FIFA Mobile y lo que vamos a ver aquí es una rutina rápida o las cositas que deberíais de hacer cada día de manera bastante constante para poder conseguir buenas recompensas. Vamos a ir por encima de algunas cosas y en otras nos vamos a detener un poquitín más. Bien, vamos a ir por encima de Division Rivals, esto lo vamos a ver muy por encima ya que tengo un vídeo dedicado a ello, pero básicamente gracias a jugar al Division Rivals podéis conseguir tres cositas, en realidad más pero vamos a centrarnos en tres. Por un lado tenemos lo que son las fichas, las fichas de contendiente que luego vamos a ver en la tienda donde las podéis cambiar. Por otro lado simplemente por jugar, luego dependiendo si ganáis, perdéis, empatáis, pues conseguís puntitos para el pase, con esto vais consiguiendo cositas del pase, así que ahí ya tendríais cosas gratuitas bastante potentes porque este vídeo está enfocado para gente que juegue de manera gratis o gente que aunque pague quiere sacarle ese pequeño extra. Así que bueno, por aquí lo tendríais. Y luego tenéis otra recompensa más que son jugadores. Los jugadores los tenéis de manera aleatoria, algunas veces los dan de manera aleatoria, un sobre que te dan pues dinerito y un jugador. Y si no, cuando acaba la temporada, tu fin de temporada, pues dependiendo de dónde hayas quedado, te dan un sobre con bastantes artículos y bastantes cositas muy interesantes. Por ejemplo, en mi caso tendré un jugador de 108 garantizado, que está muy bien, y 4 millones de monedas que luego te vienen muy bien y 2.000 artículos de entrenamiento. Todo esto te viene muy bien para potenciar el equipo y hay que tener en cuenta que lo dicho, estamos hablando de no gastar un euro. Entonces bueno, podrías llegar a tener un equipo de media 110, tranquilamente, incluso 111, bastante potente, sin contar el resto de cositas, de ir subiendo los jugadores al nivel 30, tener refuerzos de habilidad, etc. Bien, dicho Division Rivals, vamos a ver la tienda del Division. Y también nos vamos a enfocar en la tienda en otras dos cositas, o en otra cosita, se podría decir. Por un lado tenemos sobres. Cada evento, cada cosita nos va dando sobres gratis. Estos sobres contienen siempre cositas bien, o en este caso, pues al mínimo son 80.000 monedas. Y si hay suerte, pues te toca un jugador de 111 hacia arriba, o sea que viene muy bien. Y simplemente es hacer clic y lo tendrías gratis. En el caso del flashback, ahora mismo, pues tendríamos... Bueno, nos puede tocar... Es verdad que se mete 20 refuerzos o 20 de entrenamiento, un artículo de rango... Bueno, no está muy allá, pero es algo que vamos sumando todos los días. Entonces, bueno, a la semana, pues ya tendríamos 140 refuerzos de habilidad, 140 de entrenamiento, en el peor de los casos. O si no, pues 7 artículos de rango, que este creo que sería el peor de los casos. No sabría decirte exactamente. Y luego, pues tenemos jugadores. Igual tiene suerte, te toca un 114 simplemente por hacer clic aquí, que es totalmente gratuito. Difícil, pero puede ser. Luego tenemos tienda de eventos. En tienda de eventos ahora no hay antes en héroes, pues al día también. Cuando estaban todos estos eventos de la UCL y todo esto, de la UEFA Champions League, etcétera, etcétera. También tendríamos sobres gratis con sus respectivas recompensas. Pero tenemos dos cositas que están siempre aquí. Una Division Rivals, que aquí yo he conseguido un jugador de 112, que ha sido Benzema de los Totti. Conseguí venderlo por 300 millones, algo más de 300 millones. Gracias a eso, pues pude comprar jugadores que me interesaban, ya que él no me interesaba. Pero si me hubiera interesado, pues mira, tenía un Benzema de 112, que está entre los mejores delanteros que hay. O sea, totalmente gratis, simplemente por jugar. Pero bueno, si no queréis la recompensa grande porque no queréis ahorrar, o simplemente no jugáis tanto, pues bueno, tenéis otras más pequeñas. Tendríais 30 millones todos los meses, que 100 puntos son muy fáciles de conseguir. Tenéis estos 300, que lo mismo, por 30, pues estamos en 9.000 cosas estos de, bueno, como se dice, de pasar los entrenamientos de un jugador a otro. Luego también tenemos jugador de élite, de 108 para arriba. Bueno, en este caso solo 108. Aquí tendríamos de 108 para arriba, esto es una vez a la semana, 1.500 fragmentos que los consigues muy fácil. Aquí te puede tocar cualquier cosa del 108 para arriba. Así que está muy muy bien, bueno, 108, 109, 110, aquí lo podéis ver. Y con esto os podéis montar un equipo de 111, 110, 111, muy muy fácil. Bien, luego vamos en cuanto a esto, los recursos. Los recursos los ignora mucho la gente, pero aquí abajo tenemos tres cositas que son gratis. Los sobres, los sobres estos hay que ver un vídeo. Bueno, perdón, estos sobres no, estos no hay que ver nada y puedes conseguir lo peor que te puede pasar, es un refuerzo de habilidad. Pero bueno, si no, tienes también 1.000 monedas. Esto lo haces dos veces al día y, bueno, calculáis a la semana, pues serían unas 14 veces a la semana. O sea, podrías tener 14 refuerzos o 14.000 monedas, que serían los peores casos. De ahí para arriba, pues puede pasar cualquier cosa. Así que bueno, está muy bien, simplemente hay que entrar y hacer clic, algo muy sencillo. Y luego por tema de vídeos, son vídeos diarios, bueno, en este caso este es semanal y este es diario. En el caso del vídeo diario, pues podemos conseguir recompensas muy buenas simplemente por ver vídeos. Como veis aquí te puedes sacar, no sé, por decir un número, 100.000, al día no, pero a la semana tranquilamente, simplemente por ver vídeos. O sea, que está muy muy bien. Luego también os recomiendo estar en ligas, al estar en una liga y jugar pues diferentes partidos, vais consiguiendo estos fragmentos. Y con estos fragmentos podéis comprar cosas que os vienen muy muy bien. Esto para transferencias de entrenamiento, refuerzos de habilidad. Esto es lo que menos cuenta ahora mismo, pero bueno, también lo tenéis. Y si no, pues jugadores de 80 para arriba. Hasta no sé cuánto es, jugadores de élite. Por lo que veo aquí el máximo es 91, así que bueno, me imagino que será 91. Que estos jugadores luego los puedes utilizar para muchas cosas o vender, o sea que está muy muy bien. Bien, ya hemos dicho la liga, ir haciendo cositas de la liga, hacer todo esto. Division Rivals. Y vamos a meternos en el tema de los eventos. En el tema de los eventos, pues tenemos eventos temporales, que mi recomendación es jugarlos. Aunque hayáis conseguido todas las recompensas, seguid jugándolos. Os entretenéis, y a una mala nunca sabemos el día de mañana para qué nos puede servir. En mi caso, el tema de la comunidad, por ejemplo, ya los he conseguido hace mucho. Pero yo sigo jugando día a día, porque, quién sabe, el día de mañana, si estos puntitos los vamos a poder cambiar por algo. Si no los puedes cambiar por nada, pues bueno, no pasa nada. Has jugado, se supone que te gusta el juego, y lo has pasado bien. Y si el día de mañana los puedes cambiar por algo, pues eso que te lleva es gratis. Simplemente por ir ahorrándolos, o sea que está muy muy bien. En el caso este, pues con estas otras ligas. Luego los hemos podido cambiar por los UTOT. Que gracias a eso, pues he conseguido unos cuantos jugadores de 112. Así que está muy bien. Gracias a tener los 400 puntos, por ahí intercambiando los otros. Y bueno, y si no, pues los gastáis en lo que sea, básicamente. O sea, mi recomendación es que los eventos los juguéis siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque siempre os vais a poder llevar algo. Luego, dicho el tema de los eventos, vamos a lo que tenemos por aquí. De manera, pues más o menos, temporal. Por un lado está viaje heroico. Es verdad que te da poquitas monedas, pero te da monedas. No sé si he hecho el de hoy. Voy a revisarlo ya de paso. Sí, me faltaría simplemente el vídeo. Bueno, por un lado conseguimos monedas. No son muchas, aquí son 30.000. Luego aquí 300, son poquitas monedas. Pero, por ejemplo, aquí en este, que sería el cuarto partido. Pues ya tenemos un jugador de 105 hacia arriba. Suele tocar 105, 106. Así que, bueno, te llevas un jugador gratis. Que luego los puedes utilizar para intercambiarlos. Los puedes meter en tu equipo. O hacer lo que consideres con ellos oportuno. Pero son jugadores gratis. Y aparte de eso, te llevas tus fichas de héroe. Y ver los vídeos. Ver dos vídeos de estos, te llevas 600 monedas. Y luego te llevas, en el peor de los casos, 10 puntos. Ya que son dos veces. O 20 puntos. Y con esto, pues bueno, cada día. No sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80, 40. Te puedes llevar entre 40 y 80 puntos, creo. Si no me equivoco. Bueno, por hacer esto cada día. Luego, pues según vas avanzando aquí. Te vas llevando más recompensas. Más jugadores. Más de todo. ¿Y para qué es importante esto? Pues porque a lo largo, por ejemplo, de un mes. Te vas a poder llevar algún jugador de 110. Seguro. Incluso de 111 también. Bien, son 440 puntos. No he hecho los cálculos. Pero bueno, tendría que mirarlos. Por ejemplo, 1,500, 1,500. No sé cuántos días necesitarías. Pero yo creo que en un mes, con un poco de suerte. A lo mejor dos meses. Podrías tener tu jugador totalmente gratis. O sea que está muy, muy bien. Luego, si no, pues también vais guardando todas las fichas. Y cuando necesitáis algo, pues lo compráis. Ya estaría. Tampoco pasa nada. Pero lo dicho. El viaje heroico lo recomiendo al 100%. Te llevas muy buenos jugadores. Y a la larga te vas a llevar un muy buen equipo. Simplemente por hacer esto. FIFA World Cup. Aquí te llevas también dos cositas. Por un lado tenemos. Bueno, vamos a ver aquí. Por un lado tenemos las monedas. Es muy fácil. Incluso el nivel más alto es muy fácil. Simplemente, bueno, hay que jugar un poquitín bien. Pero si no, pues tiráis en debutante. Que también os lleváis unas cuantas. Por primera victoria. Pero esto ya lo tendríais hecho. Así que bueno, os llevaríais las de aquí. Que está muy bien. Esto tenéis 7 partidos a la semana. Así que podéis hacer uno cada día. Y os lleváis este extra. Y aparte de eso, os lleváis puntitos. Que aquí no lo pone. Puntos para el pase. Con los puntos para el pase. Pues vais avanzando el pase. Y vais consiguiendo más recompensas. Entonces esto también lo recomiendo. Hacerlos. Si no los queréis jugar. Pues simplemente los empezáis. Y dais a abandonar. Y os lleváis la recompensa mínima. Pero mínimo os vais a llevar la... Si entráis en el más alto. Mínimo os vais a llevar 15.000 cada día. Así que bueno. Esos 100.000 que dije. Mira, los podéis hacer muy fácil. Podéis hacer 100.000 cada día. Muy fácil. Luego tenemos gira de liga. Gira de liga tampoco le da importancia a la gente. Pero te dan muchos puntos a lo largo del día. Tendríamos 4. Tenemos 8. 10. 12. 14. 14. 16. 18 puntitos tenemos cada día. Si vamos a las recompensas. Pues podemos ver jugadores. Que están bien. Os pueden servir para venderlos. Y luego pues bueno. Conseguir cierto dinero. O algo con ellos. Pero si no. Podéis tirar por los básicos. Hemos dicho que son 18 al día. Así que como veis. En un día podéis conseguir casi 2 jugadores del 70. ¿Para qué os sirven estos jugadores? Pues os sirven para subir los vuestros. O si no. Venderlos en la tienda. Y conseguir monedas. Como digo. Es algo gratis. Así que cada día que te lleves. Pues. Un jugador. O casi 2. Vamos a decir 2. Porque a la larga. Bueno. Vas sumando puntos de un día a otro. Conseguir estos. Casi 2 jugadores. Gratis. Todos los días. Pues te viene muy bien. O sea. Las semanas son. Bueno. No llegan a 14. Pero vamos a poner que son 12 jugadores. Que te llevas a lo largo de la semana. Simplemente por jugar. Así que está muy bien. Luego. ¿Qué más tenemos? Pues luego tenemos uno que me gusta todavía más. Que es el entrenamiento diario. El entrenamiento diario. Está muy guapo. Porque cada día consigues bastantes puntitos. Es decirlo. Siempre si podéis hacer el grande. Pues yo hoy no pude. Os dan los mismos puntitos. Os dan simplemente un punto. Hagáis el nivel que hagáis. Pero. Aquí por ejemplo. El pequeño. Este primero. Se podría decir. Te dan 10.000 monedas. Y 5 de refuerzo. Si hacemos el siguiente. Son 15 y 10. Y si hacemos el último. Son 20 y 15. 20. Lo hacemos 3 veces. Pues ya tenemos 60.000. O sea. Los 100.000 que dije cada día. Olvidarlos. Ya los hemos pasado. Hace mucho tiempo. Y luego 15. Que al día. Pues tendríais 45. Refuerzos de habilidad. Si hacemos esto. El cálculo al día. Estos son 7 días. Bueno. El cálculo a la semana. Perdón. Pues tendríamos. Nuestro 7 por. Pues en este caso. Sendrían 60 monedas. Que tendríamos. 420. Si no he hecho mal los cálculos. Voy a hacerlos otra vez. 7 por 60.000. Tendríamos 4. Tenemos casi medio millón aquí. 420.000 monedas. Simplemente por hacer esto. Sin. Haber cambiado los puntos de entrenamiento. Simplemente por esto. Y aparte de eso. Pues nos llevaríamos nuestros 45. Que serían por 7. Que son 315. Refuerzos de habilidad. Cada semana. Simplemente por hacer esto. Luego con nuestros puntitos. Que al día. Pues son 3. Más. Si vemos el vídeo. Pues serían 4. Y esto. Pues por 7. Que ya tendríamos nuestros 28 puntitos. Con esto tenemos aquí. Muchísimas cositas. Para hacer. He hecho 28 puntos. Pero me suena hasta poco. Da igual. El tema es que aquí. Pues tenemos monedas. Podemos ir cambiando. De 5 en 5. Conseguimos bastantes monedas. Más refuerzos de habilidad. Y si no. Pues jugadores. Tenemos jugadores élite. Que son los que menos me llaman la atención. Pero para quien los necesite. Para algo. Pues aquí los tiene. De 80 para arriba. Y si no. Pues hasta el 80. Del 70 al 80. Pues tendríamos estos. Que nos dan 3. 3 por cada uno. O sea. Serían unas 10 monedas. Por cada uno. Más o menos. Y aquí. Pues serían. 45 monedas. Cada uno. Luego artículos de rango. Para quien necesite. O sea. Hay muchísimas cosas. Que podéis conseguir de aquí. Lo más recomendable. Es las monedas. Y los refuerzos de habilidad. En mi caso. Estoy tirando mucho. Por los refuerzos. Para ver si llego al máximo. Ya que me faltan. Los tengo sobre el nivel 15. Más o menos. Pero bueno. Y lo dicho. Esto es otro extra. Gracias a parte de las recompensas. Que tenéis aquí. Entonces como veis. Pues se consigue bastante fácil. Luego tenemos modo desafío. Que estos. Pues van cambiando. En función de lo que sean. Actualmente. Pues tenemos. Tendríamos 200 refuerzos de habilidad. Y tenemos 300.000 monedas garantizadas. Luego tenemos otro. 1.200.000. Si conseguimos ganar el último partido. En este caso. Aquí. No. 1.300.000. Tenemos 200 monedas. Y si conseguimos ganar el cara a cara. Pues tendríamos 1.500.000. Aparte de los 200 de habilidad. Esto es cada 12 horas. Si no me equivoco. Así que bueno. Cada 12 horas. Pues tenemos otro extra. 200.000 monedas. Ya nos ponemos en un millón de monedas. Cada día. De manera. Bastante sencillita. Y luego tenemos viajes de iconos. Si no lo habéis hecho. Hacerlos. Porque. Bueno. Esto lo vais haciendo jugando. Simplemente. Conseguiréis a Fernando. En la posición que queráis. Pero el de país. Liga y equipo. Conseguís suministros. Conseguís refuerzos. Conseguís monedas. Más refuerzos. Y luego conseguís incluso jugadores. Bueno. De hecho. No ha falta entrar en cada uno. Lo vemos por aquí arriba. Conseguís bastante. Y conseguís jugadores. Entonces. Cuando empezáis. Esto está muy muy bien. Conseguís unos buenos millones. Unos buenos refuerzos de habilidad. Y también unos buenos jugadores. Para empezar. Tendréis aquí vuestro primer icono. Apoyol. De 88. De GRL. Que está muy bien. 95. O sea. Para ser lo que es. Está muy muy bien. Es verdad que luego. Bueno. Comparándolo con otros jugadores. Pues. Yo que sé. De 113 de GRL. Que tenemos actualmente. Pues hombre. Decae. Pero para lo suyo. Y para empezar. Está muy muy bien. Luego también tenemos Liga. Que es lo mismo. Simplemente otros requisitos. Pero tenemos más recompensas. Y al final. Pues tenemos. Este señor. A Gerrard. Un buen MC. Y luego en equipo. Pues tendríamos a Casillas al final. Que es también un porterazo. 96 de GRL. Y aquí Casillas. Ya sí que ha empezado a destacar bastante. Como veis. Sus. Atributos fuertes. Para el portero. Pues están por encima de 100. O. Tema de paradas. Pues muy cerca al 100. O sea. Reacción. 99. Está. Básicamente. O prácticamente. Ahí. Al lado del 100. O sea. Que bueno. Está muy muy bien. Y simplemente es por jugar. Así que nada. Y aquí. Pues como veis. Ya. Las recompensas. Son mucho más fuertes. Ya tenemos 1000 de refuerzo. Ya tenemos 2 millones. Simplemente. En este último. O sea. Que bueno. Vais consiguiendo cositas. Muy muy chulas. Y. Y nada. Esto sería. En paralelo a esto. O a la vez que vais haciendo estas cositas. Vais completando vuestras misiones. Las misiones más importantes son estas de arriba. Luego. Estas de abajo. Pues las hacéis simplemente jugando. Tanto la de liga. Como las de pvp. Y cuando empezáis. Pues tenéis otra pestaña más. Para los que inician. Y bueno. Pero el resto. Las vais haciendo según vais jugando. Con esto. Conseguéis vuestras recompensas. Que luego. Pues aparte de monedas. Y demás cositas. Os repercute también en el pase. Los puntos. Y vais consiguiendo. Cositas del pase. Vemos que aparte de eso. También tenemos joyas. Cada día. Que luego. Pues vamos acumulando estas joyitas. Y vamos comprando sobres. Cuando nos interese algo. Incluso el vídeo. También lo recomiendo ver. Son dos vídeos. Aunque lo recomiendo dejar. Para el último. Para el final. Ya que son las recompensas. Más bajas que tenemos. Pero. Bueno. Están ahí. En el peor de los casos. Nos llevamos 40 gemas. Cada día. Y 8000 monedas. Cada día. En el peor de los casos. En el mejor de los casos. Por 140 gemas. Cada día. Joyas. Que ya son. Pues. Una cantidad. Bastante considerable. Y luego nada. Pues el resto de recompensas. El resto de misiones. Que tenemos. Simplemente por jugar. O por hacer ciertas cosillas. Pero es por jugar todo. Al fin y acabo. Entonces nada. Eso sería un poquitín. Lo que hay que hacer cada día. Jugar. Ver estos vídeos. Ver estas recompensas. Hacerlo todo. Y bueno. No desaprovecharlo. No pensar de que. Bueno. Dan poquito. Porque poquito a poquito. Suma. Ya hemos visto. Si cada cosa que haces. Te dan. No sé. Por decir. 5000. Y al final del día. Haces 50 cosas. O haces 10 cosas. Por ejemplo. Ya no son 5000. Ya son 50.000. Si en lugar de 10 cosas. Pues acabas haciendo 100. Pues ya no son 5000. Ya son 500.000. Y eso. Pues día a día. Va sumando. Así que. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Tal vez. Compartirlo. Cuando tengamos alguna cosita interesante. Que de momento no hay mucho interesante. Pues estaremos por aquí. Subiendo más vídeos. Así que. Hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Gracias.